¡Suscríbete al canal! El canal de los cordobeses en un viernes hermosamente lluvioso No es porque yo sea como Tim Burton que me gustan los días grises y lluviosos Sino que por fin le afloja la calor que nos estaba volviendo locos A los que de trajes trabajamos durante enero y febrero Para que usted, bien o mal, pero nos vea desde su casa Hoy música, acá en Ojo por Ojo, Horacio Soto Los aplausos son para vos, Horacio Sonas bien, gracias sonidistas Buenas a todos Bien, todo bien ¿Cuánto tiempo tenés vos, Horacio? 44 ¿Hace cuánto te dedicás a la música? Y yo creo que eso empezó cuando me iba al patio de mi casa allá en Entre Ríos Porque yo soy nativo de Diamante, Entre Ríos No soy cordobés, ¿no? A pesar de que después nos hicimos conocidos cantando Córdoba va Pero lo que pasa es que soy cordobés por adopción, como se dice Porque ya a los 8 años ya estábamos acá y me siento de acá, digamos ¿Y empezaste en Diamante a tocar? Digo porque nos íbamos al fondo con mi hermano y nos poníamos a golpearnos sobre el pecho A cantar melodías que escuchábamos en la radio Y de ahí mis viejos creo que sintieron que la música podía ser un camino para nosotros Mira que loco, golpearse en el pecho y hoy vi un video de clips de los fabulosos Highlights Que lo terminan golpeándose en la panza Bueno, eso me parece muy primitivo y muy natural al mismo tiempo, ¿no? Muy orgánico eso Bueno, y empezaste a hacer esas melodías y después empezaste como con la música Cuando llegamos a Córdoba mi viejo se vino a laburar Renault Que en esa época era Industrias Kaiser Argentina Ica Claro, Ica Y nos mandó a estudiar En el barrio allá en San Rafael había dos academias Una de acordeón a piano y otra de guitarra Y yo canté guitarra primero ¡Ah! ¡Otro acordeón! Así que mi hermano mayor se fue a estudiar acordeón En una academia donde estudiaba con el Negro Videla Bueno, el Negro Videla era de ahí, de la zona ¿Tenés un aire negro? Sí, sí A lo mejor mi viejo anduvo haciendo algunas trampas por el barrio, ¿no? Sí, sí, sí Siempre me confunden con el Negro Ya saludo directamente cuando me dicen Videla, ¿viste? Chao, también Y además relacionado con la música, ¿no? También asociado con la música, sí ¿Y cuando empezaste a estudiar te imaginaste que esto era tu vida? No, no, eso no O sea, uno va viendo las guiñadas de ojo primero del círculo familiar Después del círculo de la escuela, después del barrio Porque cantaste en alguna fiesta del barrio Y así se van como círculos concéntricos, ¿no? Como la piedra que cae en el río y arma esos círculos Es como que así se va dando la cosa Yo me acuerdo siempre que mi vieja me hacía cantar Porque yo cantaba en el living de mi casa Y yo pensaba que nadie me estaba escuchando Y yo terminaba alguna zamba, por ejemplo Y mi vieja me decía Horacio, qué bonita es, hacelo de nuevo Entonces yo fui descubriendo que mi vieja fue mi primer público, creo Crítico Si los hay, claro Público crítico Y tengo otro hermano que me sigue a mí, Claudio Que es como la oreja crítica de la familia Es el archivo de la familia Porque él es el que se acuerda de las canciones que mi hermano Carlos La memoria RAM de la familia Exacto Mi hermano Carlos y yo somos los mayores Mi hermano Carlos también es compositor de canciones Trabaja mucho con lo que fue Sabia Nueva y con Leo Claudio es el archivo Él sabe, ¿te acordás Carlos o te acordás Horacio Aquella canción que compusiste Que ni nosotros ya nos acordamos ¿Son todos músicos? Y yo te diría que todos somos músicos Porque yo tengo la idea de que Aquel que sabe escuchar con una cierta capacidad de discernimiento También yo creo que hay que considerarlo músico Hay un público que es músico, que escucha con una cierta calidad Claro, cuando yo escucho música presto atención al sonido que hay Exacto Y a los arreglos Exacto, no todos escuchan No todos escuchan Por eso aquel que sabe escuchar para mí es una especie de músico Y en ese sentido Claudio, mi hermano, es un músico decididamente Tiene un desarrollo auditivo impresionante ¿Y cómo son tus comienzos sobre las tablas? Mirá, yo empecé tocando en un conjunto de rock Que por supuesto al estilo de la época Te estoy hablando de finales o mediados Serían los años 66, 68, por ahí Finales ya de los 60, pisando los 70 Que se llamaba Libre Albedrío Que tenía que ver con la época De Happening, viste, toda esa onda Por eso lo de Libre Albedrío Y sí, no duró mucho No duró mucho Pero era un grupo de rock Y por supuesto estábamos en ese momento Al influjo de toda la música El rock británico que se escuchaba O Creedence O los recientemente separados Beatles Por supuesto Sí, sí, la cosa de Clapton y todo eso Y empezaron a tocar Y empezamos a tocar y hacíamos lo que hoy se llama covers Por supuesto tocamos en las fiestas del barrio En las fiestas del colegio Era una banda Era una banda, claro Sí, sí, sí Éramos una banda que sonaba bien en la zona Hasta que después empecé a tocar en un grupo Con otra pretensión ya Sonidos acústicos Instrumentos acústicos Chancha Grupo Comunidad Un grupo que para mí fue importantísimo Con gente que No sé, me parece de locos poder decir Que hoy, qué sé yo Mario Rojas, por ejemplo Era el percusionista y el cantante de ese grupo Mario Rojas es un dirigente actualmente de la UPC Quiere decir, gente que tomó otros rumbos, ¿no? Pero que estaban muy metidos, apasionadamente metidos en la música ¿Y qué tocaban con Comunidad? Y hacíamos una especie de Viste, era muy fuerte la cosa del bossa Y del samba brasileño Y estaba también presente ya La naciente canción balada del rock nacional, ¿no? También ya estaba influyendo Aparecía en el año 72 Sui generis Teníamos muy presente eso Y la vertiente trovadoresca de Serrat O de la trova cubana Bueno, obviamente Brasil Sí, sí Beatles, por supuesto Beatles Pero así Bueno, Beatles nos ha alimentado todo Y sigue alimentando Claro, como una plataforma, sí Y sigue alimentando Sí, totalmente Y tu familia te apoyó siempre en toda la música Sí, yo creo que sí O sea, creo que en el fondo Mis viejos me apoyaron en esto Tal vez esperando a lo mejor Que tomara a lo mejor otra profesión Pero Que esto sea lo secundario Claro, pero vieron que esto fue Ganando un consenso El día que, qué sé yo Que grabé con Postdata Bueno, yo te tengo que mencionar Francisco Heredia Porque después de Comunidad Vino Francisco Heredia El autor de Córdoba Bá ¿Cómo se vamos a entrar en eso? Yo fui Fui guitarrista de él Entonces esa etapa fue muy importante Pero ahora vamos a entrar en eso Pero yo te quería decir Si tus viejos No se preocuparon en algún momento De que vayas a ser músico Y te dijeron Che, de esto no me vas a poder vivir Y sí, por supuesto Por supuesto que se preocuparon Y todos los padres hoy Se siguen preocupando por lo mismo Pero Bueno Creo que las señales Que ellos también fueron recibiendo De De la plenitud Que yo fui adquiriendo en esto Porque de pronto, bueno Hay toda una etapa De trabajo silencioso Apasionado Pero silencioso No hay públicos Ni hay grabaciones Ni hay medios de comunicación Pero Pero bueno Pero te ven metido Apasionadamente metido en esto Y hay pequeños Pequeñas señales Que de pronto Se van haciendo más grandes Cuando ya Ellos vieron Que había un cierto consenso Que de pronto Conseguimos El acceso A una compañía discográfica En Buenos Aires O cuando Mercedes Sosa Grabó una canción mía Que bueno Para mí fue Imagínate Tocar el cielo con las manos ¿Qué te parece? Bueno Me contaste Terminaste con Comunidad Y empezaste a tocar la guitarra Para Para Francisco Heredia Francisco nos había visto Antes de Antes de irse En una gira Acá hubo una movida Muy fuerte De extracción universitaria Que se llamó Canto Popular En esa movida Que era una movida Muy politizada De acuerdo con la época Este Había grupos como Nacimiento Elegía Nora Idelia Grupos que por ahí La gente joven de Córdoba Ni sabe que existieron De esa movida Surgió Francisco Heredia Francisco se va Integrando nacimiento Por Ecuador Colombia Venezuela Por toda esa zona Y estando en esa gira Sucede el golpe militar Él fue uno de los pocos Que volvió Porque las noticias Que llegaban Eran muy duras De lo que estaba pasando aquí Y todos los que habían ido Con él Le decían Sos loco No vuelvas Francisco vuelve Y a finales del 76 Yo lo conozco a Francisco Personalmente En la casa de Mario Palacio Del sonidista Ah, mire vos El negro fue testigo De ese encuentro Y a partir de ahí Empecé a tocar la guitarra Con Francisco Francisco fue como Un hermano mayor para mí Como No solamente Por una cuestión de edad Lo digo más que nada Por esta condición De tipo Que ya estaba subido Al oficio De escribir canciones A lo mejor En servilletas De los bares ¿No? Vamos un cuarto Y ya vamos a seguir hablando Sobre esta unión Y los frutos Dale Cuando las calles Eran ríos De gente Claro Las bengalas Son para los turistas Claro Un texto de Daniel Salsano Que Francisco ya usaba Para prologar la canción En pleno En plena época Del mundial Y en plena dictadura militar Entonces evidentemente Era para referirse A la cortina Que significaba el mundial Frente a toda La represión Y todo eso ¿No? Tuvimos que hacer un viaje Entonces tuvo que hacer Un viaje En el 79 Se fue a México Francisco Y como todas estas canciones Córdoba va En la peatonal Aguas de la cañada Que eran picando Y yo las sentía propias Porque había trabajado Con él Con Francisco Y había sido Hasta testigo De cuando nacieron Esas canciones Entonces bueno Las seguimos tocando Ahí armé Posdata Con una cantante San Juanina Que se llamaba Elida López Que después se alejó Del grupo O sea que empezó Una mujer en posdata Es más Posdata fue un nombre Que propuso ella Porque ella Como buena provinciana En Córdoba Siempre señalaba Las posdatas De las cartas Como tal vez La parte más importante De la carta Como la síntesis Espiritual de la carta Lo que quería Que realmente le llamaba Claro Entonces le gustaba Eso de posdata Dice que tal Si le ponemos posdata Al grupo Porque aparte Cada uno venía De hacer experiencias Por su lado Entonces este grupo Era como la posdata De la carta Como el agregado Importante De cada historia Digamos Y así fue que Bueno que nace Posdata Con Elida López Y después Se lo sumamos A Pancho Alvarello Cuando se va a Elida Ya quedamos Como dúo con Pancho Porque fundamentalmente Posdata fue un dúo Con Pancho Alvarello En violín y vientos Y yo en guitarra y voz Lo que pasa es que Hemos tenido formaciones Que nos aposaban Claro Bateristas, bajistas Y cuando Han pasado Mirá todos los bajistas Y bateristas Que te puedas imaginar De Córdoba Han pasado por Posdata Hasta tus hermanos Si por supuesto Pero eso fue una historia Muy posterior Estoy hablando De que se yo Del Flaco Pez Y de Gabriel Bracera De Hugo Ardanini De Todos Todos Si todos La época de Tonos y Toneles Del Tito Acevedo Bueno Fijate las vueltas De la vida Ahora Tito es Director de Cultura En Carlos Paz Y yo estoy trabajando En una escuela Que depende de la Municipalidad de Carlos Paz Así que Ahora lo tengo Al Tito ahí De Director de Cultura En donde yo estoy trabajando Se lo merece El Tito Claro Por supuesto que sí Aparte tiene una experiencia Que me parece Que puede ser muy válida Para esa gestión Y cómo sale esto Del disco De grabar un disco Porque fue uno De los primeros discos Cordobeses De esta música Había una Aquello de pintar la aldea Y ser universal De que no había Que para ser Planetario No había que Hablar de lugares lejanos Se podía ser universal Y pintar este lugar En ese sentido Creo que Francisco Fue un pionero Él nos enseñó eso Digamos Por qué no Aparte Acá en Córdoba Es muy frecuente Que te digan No, pero eso suena Muy local Te dicen Mencionás un lugar Una calle Un rincón de Córdoba Suena muy cordobés Y cuál es el problema Si estuviéramos en Singapur Hablaríamos de algún rincón De esa ciudad Qué sé yo Me parece que hay un rollo Con eso que no tiene sentido La música popular cordobesa Lo hace sin problema Hoy en día Me parece que sí Que ya se superó Eso un poco ¿No? Sí Por lo menos Respecto a aquella época ¿Y empiezan a trabajar Sobre una base de temas Y los veo en la compañía? Claro, la historia es que Cuando Francisco está en México Claro Pasan una serie de cosas A Mario Luna Se le ocurre Organizar la falda Y la falda Se transforma En una vidrera Para bandas Y músicos De Córdoba De Mendoza De Santa Fe Fue grosísimo Fue muy grosso Yo fui una noche En el 82 Cuando ya eran Las últimas faldas Claro Y nunca más Me voy a olvidar De la cola De lo divertido Claro Sí, sin la falda Creo que nuestra historia Tal vez no hubiera sido Es fácil Bueno, qué sé yo A lo mejor sí Pero a lo mejor no Porque esa fue una vidriera Muy muy importante Ahí nos vieron Algunos personajes De compañías De Buenos Aires Nosotros hicimos Recortamos Todos los recortes De la crítica De Buenos Aires Que había venido A cronicar Esos espectáculos Y entonces destacaban Lo de Postdata Que a su vez Postdata llega a la falda Con todo un consenso Ya Porque acordate Que hicimos un espectáculo Poético musical Acá con actores Con Toto López Con Omar Res Hicimos un espectáculo Que era como de café concert Para situarte Eran textos De Salsano De María Rosa Grotti De bueno De Tejada Gómez De Lima Quintana Textos que eran Habían nacido como poesías Originalmente Pero que se transformaban En un ping pong Con canciones Que nosotros íbamos Mechando Los actores Eso tuvo mucho éxito Eso tuvo mucho éxito Entonces cuando llega Postdata como grupo musical A la falda Ya venía precedido De un consenso ganado En la ciudad Creo que eso nos ayudó Porque la gente Nos recibió muy bien Era un escenario caliente Era un escenario caliente Es cierto Pero justamente Tal vez Ayudó eso Que la gente Ya tenía un guiño Con nosotros ¿No? Y te imaginas Alguna vez Que estos temas Iban a pegar tanto En los cordones No, no Por supuesto Que no Con el tiempo Uno después Renegaba también De tener un caballito De batalla Que como que uno No se podía despegar De eso ¿No? Pero después Le das la vuelta También a eso Y decís Bueno En buena hora Que lo hayamos Hecho un caballito De batalla ¿No? Córdoba Es difícil Es difícil desde Córdoba Lograr eso Sí Es el único caso Salvo la Mona Jiménez ¿No? Y excepto Claro Digamos que Dentro de la música No Claro La música no folclórica Y no cuartetero La música urbana Juki Sí Era un dúo Un dúo Sí Con Mario Blesio Bueno La historia de los músicos Del centro La historia de Daniel Giraudo Con tambor Las historias de Mus De Gabriel Braceras Garage Garage Claro Garage Por supuesto Pero en esa época Bueno Mi profesor de bajo Era Marcelo Vaquero Claro Sí, sí Venimos Debemos tener más De un amigo en común Sí, sí Con conocidos en común Estudiaba con Marcelo Poco Yo estudiaba poco Sí Y bueno ¿Te imaginaste que este caballito De batalla iba a marcar En Córdoba Un fenómeno? Fuimos con Pancho Pancho yo creo que era El que más creía Fuimos un día A los distintos sellos Este A golpear puertas A golpear puertas Recuerdo siempre Este La señora de Tarrés Que también siempre Nos dio una mano A mí me ha dado Varias manos Una de ellas fue Darme cartas de recomendación Para ir a A sellos discográficos Que ya conocía gente Y bueno En un buen momento Cuando juntamos Todas las crónicas De La Falda Y todo eso Fuimos a A RCA Y hicimos pie ahí En un productor Que dijo Ajá Esto me interesa Bueno Grabamos ¿Grabamos en Córdoba? ¿Grabaron en Buenos Aires O en Córdoba? No Grabamos en Buenos Aires Uh Las historias de Buenos Aires Son Que se yo Se me vienen mil anécdotas De eso Que bueno Un violín De Pancho Alvarello Olvidado En la estación de trenes De Saavedra Nos habíamos ido Hasta Retiro Al hotel Después de estar grabando Todo el día Volvimos del hotel Porque nos dimos cuenta En el hotel Que el panche Se había olvidado El violín En el banco De la estación A las 2 de la mañana Volvimos hasta Saavedra Y estaba el violincito Ahí en el banco Eran otras épocas Milagros Milagros en Buenos Aires Además imaginate Que para nosotros También era increíble Que eso hubiera sido cierto Ahí en Buenos Aires Vamos al último corte Ya sabemos charlando Con Horacio Sosa ¿Viste como se pasa? Bueno Horacio Sosa Está con nosotros Vamos con todo Prácticamente en tu historia Pero no hablamos De tu presente ¿Qué estás haciendo? Mirá Estoy volviendo al galope Con la canción Digamos Con la música Tengo muchas ganas De volver a grabar De volver a tocar Hay muchas más posibilidades Ahora Les aviso a todos Que estoy gozando De buena salud Y que tengo ganas De volver a tocar Así que Che vos sabés Que hay muchas más posibilidades Ahora ¿No? Porque acceder al disco Es más fácil Hay más medios Para difundir la actividad ¿Tenés tus dudas? Sí No, no Creo que en cierto sentido Es así Hoy Si tenés un amigo Que tenga una consola Más o menos Vos podés hacer un demo Y hasta un demo Que hasta puede ser comercializable Podés hacer producción independiente Pero no sobran los recursos No sobran los recursos Los músicos tenemos que estar trabajando En muchas otras cosas De hecho que yo siempre trabajé en la docencia No es una novedad para mí Pero antes Digamos El ingreso principal era tocando Y lo aleatorio era Ahora te vas a gastar un peso Ahora es a la inversa ¿Entendés? Ahora vivo más del trabajo de la docencia Y cuando toco Viste Bueno Pero estás contento Sí, estoy contento Porque vivo la docencia Como una prolongación también De la música Me conecto con gente joven Estoy trabajando en la Universidad Nacional De Villa María Gracias a Juan Carlos Chalela Que me convocó Me convocó Chalela es un pianista No sé si sabés San Juanino Muy buen pianista Que trabajó mucho tiempo aquí en Córdoba El que estudiaba con Chalela salía bueno Sí, no, no De eso me acuerdo No, hay un montón de músicos En la época del grupo de Zetatores Todos esos estudiaban con Chalela Claro Muchos músicos Han trabajado con él Los músicos de Colegium Y de La Colmena Siempre hacían un refuerzo con Chalela Claro Bueno Él Que era estudiaba Enseñaba armonía Armonía aplicada al teclado Claro Exacto Sí, sí, sí Bueno, presentó el proyecto Se lo aprobaron Y ya estamos en el cuarto año De la carrera Ahí en Villa María Con una matrícula Cada año Más grande Este año ya superamos Los 100 inscriptos En la Y a su vez Yo retomé la carrera de composición En la Universidad Nacional de Córdoba Así que estoy estudiante En un lado Profesor En el otro Viviendo Sí, sí, sí Con pilas Realmente con pilas Bueno Esperamos a ir pronto de ti Esta es tu casa Como ya te lo he dicho varias veces Así que cuando haya material Empezamos a trabajar Yo te agradezco mucho Gracias por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes Pasen un buen fin de semana Tengan mucho cuidado Porque hay un hogar Que ha disfrazado de personas Por todos lados Y nos vemos si Dios quiere El lunes a las 7 de la tarde En Canal 2 Chao Con sus motos y apellidos Con sus calles y baldíos Con su río y su cañada Con fantasmas y peladas Córdoba va Con mujeres trasnochadas Con sus largas manos